Bueno chicos, ya habéis visto nuestro segundo slime El primero sigue en el frigorífico Un horror, vale El segundo slime está compuesto de maicena y gomila Bueno, pues el tercer slime está compuesto de maicena Y nosotros vamos a utilizar gel de baño Supuestamente, bueno, hemos tenido gel de baño Dos geles de baño, vale Vamos a hacer con esto porque tiene como que más textura Que el que tiene aquí, que es como más frigero Entonces, supuestamente ponía champú Pero bueno, como es por la textura Este es como más consistente, como más gelatidoso, vale Entonces vamos a hacer lo mismo La otra cuchara la he tirado a lavar Le coge una nueva Vamos a estar en el mismo recipiente donde hemos echado la de comina Porque tiene lo mismo, pero la gomila se ha oído He hecho un poquito más, vale Espera que no sea un poquito más grande Y con este, es que este huele a verás Y ahora Si nos sale, va a oler en el slime Que yo voy a estar aquí Echamos, vale Más o menos A ver No pasa nada La cuchara aquí No pasa nada ¿Ves? Tampoco se viene Y ahora lo mezclamos Si está líquido, se le echa más maíz Y si está duro, pues se le echa más jabón Más gel En este caso Ya os digo He cogido gel de baño En el vídeo ponía champú Pero como realmente es por la textura ¿Vale? Porque sea más gelatinoso Evidentemente Me imagino Que con este gel de baño nos va a salir ¿Vale? Yo Ni me imagino Y es más Yo juraría Que nos va a salir mejor Si se nos queda pegado ¿Ves? Yo me imagino Bueno Pues entonces es que Tenemos que moverlo más O le echamos algo más Pero está muy Bueno Pero es que ahora te muevo un poquito Vale Aquí tengo la mano llena de la Claro Porque Ahora está Bueno Recordad Que hay que Si no Se queda Un compacto A lo mejor es que Hay que echar el sapo Digamos En principio Vamos a ver Y hay que Oye Partí arena ahora Esto sí parecería más A ver A ver Si puede hacer ahí Como una pareja Así Entonces ya Vamos 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 A probar un montón de recetas Para enseñaros más Con productos que tengáis en casa Esto sí que va pegado A ver A ver Ver este momento Ay que asco Es que es raro que yo diga que asco Es rarísimo Pero mira Sí Sí que va quedando Sí que va cogiendo ¿Vale chicos? Va cogiendo Va cogiendo Va cogiendo Me lo voy a quitar de las manos Porque mirad No pasa nada Te vas a lavar las manos Niño Bueno Vamos a echar un poquito más de champú Parece Parece Huele Fenomenal Y que es raro Pero todavía no me aby Y que es raro Huele 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 No De ahí abone Huele 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 ahí chicos, está tan pegajoso como un slide está pegajosísimo está tan pegajoso porque es una gusta de la limpia como una, como un slide cuando llega mucho ahí, mucho tiempo en la cama y lo vas a utilizar porque es un pegajoso bueno ya sabéis que esto siempre bajo una supervisión de un adulto por favor no la vayáis a liar lo comen otros vídeos que hacéis con solo a escondidas claro, mamá y papá lo tenemos que coger siempre entonces ahora esto ya lo vamos a hacer ha pasado como este primero sí, me ha pasado un poco sí, pero es un agujo, ¿verdad? yo creo que a todos les pasa y este tiene un tono, no le vamos a dar color porque tiene un tono de color como naranjita como el carne sí, como el bolete de gel de baño que te ha sujetado el esto ay sí, sujetamelo es que no hace nada, no me ayuda mira, desde luego estoy camasando, ¿eh? mira creo que este es como ¿te acuerdas, Claudia, de los que comprábamos? ah, y esto, la esa que se hacía para hacer los squishies exactamente, la pasta la pasta moldeable bueno, chicos, mira este mola mogollón a ver ¿por qué este también es slime? es una suciedadita es slime, es slime, me encanta el slime ay, me está tirando todo el bote el tercer slime que hacemos hoy y nos ha salido genial podéis sustituir el chapú por gel de baño, ¿vale? y vamos a probar el otro con otro chapú, chicos y vamos a hacer el último ¿vale? con otro champú o sea, bueno, con otro gel de baño que no es de marca blanca pero que es más líquido a ver si es verdad que sale pero que huele súper bien o sea, que lo hacemos porque huele bien o sea, que lo hacemos porque huele bien o sea, que lo hacemos porque huele bien sí, le voy a poner un poquito hacemos lo mismo echamos la harina la maicena, ¿eh? no puede ser harina normal tiene que ser maicena, ¿vale? porque es más compacta bueno echamos este huele súper bien huele como a volver a beber este es más líquido es más líquido entonces al ser más líquido ¿este? sí, cariño al ser más líquido probablemente nos vaya a costar un poquito más hacerlo pero creo que saldrá igual como veis estamos utilizando el mismo bol porque no pasa nada se está poniendo verde está poniendo verde porque tiene el mismo color porque tiene el color del ángel de maíz vamos a hacer un poquito más porque se está quedando más líquido ¿no? más se está quedando se está haciendo sálvate, sálvate se está quedando un poco quedado está duro está duro ella tiene que ir a cocinar a la receta está duro está duro bueno, este parece que ha salido mucho más fácil porque es mío yo creo que ya se va cogiendo el truquillo lo bueno lo voy cogiendo el truquillo y ya tú no al enline yo al enline voy a coger el truquillo y la verdad es que va a salir ¿vale? sí huele muy muy bien por ver pero porque realmente son los geles de baño recordad estar siempre como como cuando vais a hacer una masa ¿vale? que vais viendo que la masa va cogiendo textura ¿de acuerdo? y ahora cuando terminemos este de hacerle porque ya habéis visto que si no hemos hablado nada en hacerlo ha sido mucho más fácil porque ya mami ha cogido el truquillo ¿verdad Claudia? sí estoy dando la forma este porque se ha quedado durito dice que el primero el de la gomina se ha quedado como duro yo me imagino que al ser gomina se quede duro ¿vale? estos no porque son geles de baño ¿vale? mirad este mola mucho mira Claudia y se queda pega a la mesa otro slime se queda pega a la mesa bueno como veis se quedan pegados a la mesa como todo tipo de slime como todo tipo de slime este es el slime normal que recoge toda la mesa y ahora las mesas hay que limpiarlas y demás ¿vale? porque aunque no lo creáis pues todo esto tiene mmm está muy bien bueno este ha quedado este color este ha quedado de un color cremito ¿ves? y son todos ¿ves? muy chulos y este ha quedado más chiquitito ha quedado más durillo tiene razón ha quedado más durillo ¡ay! está quedado más durillo en el slime en el slime en el slime ¿Sí? ¿Ana no? ¿Enimo? ¿Enimo, no?